El Salvador y hoy tenemos un tema chivísimo que yo sé que muchas mamás van a disfrutar y también muchos papás y todos aquellos que están esperando con ansias y amor la llegada de un bebé o una super bebé en medio de la pandemia. Es por eso que hoy les quiero presentar a la licenciada Katherine Sensente, que no solamente viene con pura teoría como buena psicóloga que es y experta, sino que también es una experta modo viviendo. O sea, ella ha vivido, ha vivido esta situación de ese estrés de esperar o tener un bebé en medio de la pandemia. ¿Cómo está, Mica? Buenos días. Hola, Gigi. Buenos días. Qué gusto poderte saludar otra vez y poder encontrarme en este programa con todas las personas que nos están viendo y escuchando ahora. Y como tú decís, pues hoy vengo más que como psicóloga, como una mamá, como una mujer, que pues pasó por esto, por dar a luz en medio de la pandemia. Pues justamente mi bebé nació semanas después que iniciamos la primera cuarentena y ha sido realmente un choque emocional. ¿Te imaginas con todo? Bueno, tú ya sabes, todo el choque emocional de todas las etapas del embarazo, ¿no? El primer trimestre, todos los miedos que pasamos, la incertidumbre, el aceptar el embarazo, porque aunque ha sido muy deseado, pues aceptar todos esos cambios. En el segundo trimestre ya es más como que ya lo acepté, ya me acomodé, pero el tercer trimestre se llena tanto de incertidumbre, ansiedad, saber si todo está bien y vivir todo este choque emocional y hormonal en medio de una situación, pues de pandemia, donde realmente las emociones incómodas del miedo, preocupación, ansiedad, incertidumbre están ahí, realmente pues nos genera un sinfín de emociones a nosotras como mujeres y también pues a los padres que están ahí cuidando de nosotras. Katherine, de tantas cosas que podríamos hablar sobre este tema, hay algo que me encanta que acabas de tocar justamente, también los padres, hablemos sobre ese grupo de apoyo, hablemos sobre las parejas, cómo realmente se tiene que enfrentar una situación como esta, una mujer que tiene temor, tiene ansiedad, tiene miedos, ¿a dónde o cómo se debe de refugiar o cómo realiza ese círculo fuerte para poder enfrentar y poder hablarlo tranquilamente sin ser juzgada y que no digan, ah, son las hormonas o es que está, o cualquier otra cosa? Mira, el primer punto para esa pregunta es pues que seamos empáticas con lo que estamos sintiendo, que sepamos que es un cambio emocional normal, que es un cambio físico normal el que estamos viviendo, que es una situación pues que genera demasiadas emociones y situaciones adentro de nosotras y que seamos empáticas con nosotras, que lo estamos sintiendo y buscar una forma de encontrar un grupo de apoyo, fíjate, pues para las que tenemos la bendición, que hay un hombre que está ahí, que nos ayuda, que el papá responsable que está ahí poder hablar de nuestros sentimientos, pero si no está, ¿qué es otra red de apoyo? Fíjate que para mí, pues en experiencia personal y también como psicóloga se lo puedo decir, es súper importante tener una red de apoyo. Si es la pareja, qué buenísimo, pero si no está, pues están los padres, está su mamá, están sus hermanos, están sus amigos o compañeros de trabajo para los cuales nosotros podemos acercarnos y buscar ayuda. Fíjate que pues a veces nosotros no guardamos lo que sentimos porque pues vemos que hay un falso positivismo, ¿verdad? De personas que se acercan y nos dicen, no, es que esto es fácil, si yo pude, vos podés, si todas las mujeres podemos, pero pues es un positivismo falso porque la forma en la que tú viviste tu embarazo ni es la misma forma en la que yo lo viví, ni es la misma forma en la que las mujeres que nos están viendo lo han vivido, pues cada persona es diferente y la forma de experimentar cada emoción también es diferente y es necesario porque seamos empáticas con lo que estamos sintiendo. Muchas veces nos dicen, sé positiva por tu bebé, tienes que pensar positivo y cuidarte porque todo lo negativo se le va. Definitivamente es importante estar positivo porque pues nuestro bebé se está formando, estamos creando una vida dentro de nosotros y tenemos que llenarlo de emociones, sensaciones positivas, placenteras, crear en este niño un sinfín de cosas buenas que se sienta amado, pero también tenemos que ser sinceras con nosotros mismos y hablar con nuestro bebé del vientre y saber, estoy sintiendo miedo, hijo, estoy sintiendo angustia, me siento de esa forma, pero voy a estar bien y voy a estar bien por mí y también por ti. Entonces es súper importante ser empáticos, tener un positivismo real, reconocer y aceptar las emociones que yo estoy sintiendo, qué es lo que estoy sintiendo, ponerle un nombre a lo que siento, reconocerlo, aceptarlo, gestionarlo adentro de mí, esto me está pasando y utilizarlo. Si siento miedo, ¿cómo utilizo el miedo? El miedo lo utilizo para poderme cuidar más, para utilizar mascarilla, para utilizar mi alcohol gel, para ser más prevenida en mi casa, para evitar salir si no es necesario, hacer una cuarentena, auto imponerme una cuarentena estricta para mí, cuidarme con la alimentación, ¿sabes? ¿Cómo utilizo yo el miedo? Entonces eso es súper importante y esta búsqueda de redes de apoyo, pero redes de apoyo reales que están ahí para podernos ayudar, amistades que están ahí. Fíjate que como experiencia personal, cuando mi bebé nació, como te digo, fueron las primeras semanas de la cuarentena, yo como tuve un embarazo realmente tranquilo, yo trabajé y hasta demás durante el embarazo y dejé todo a última hora. Entonces solo tenía una pijama para recién nacido, ¿te imaginás? Mi bebé ya iba a nacer, todas las tiendas cerradas, no tenía nada para ponerle al niño. Entonces yo lloraba y yo me sentía mal y me acerqué, le hablé a una amiga que acababa de tener bebé y me pasó toda la ropa de su bebé, lavar y desinfectar, no te imaginás, yo de verdad que se lo agradezco y se lo voy a agradecer toda la vida y todavía me sigue pasando ropa. Mira, Catherine, me encanta que, perdón, pero esos momentos, yo creo que cada mamá ha vivido situaciones y eso de recordar exactamente, ay, es que me encantó, ese tipo de momentos que tienen un significado tan importante, como alguien vino, yo le pedí ayuda y me ayudó, o sea, y estuvo conmigo y yo siempre voy a estar agradecida con esta persona y me encanta escucharlo porque yo también tuve a esa persona y yo siempre, yo subo hasta una imagen, yo te la voy a mandar ahí por las redes sociales, porque es esa imagen que dice, toda una mujer necesita a una amiga que esté ahí contigo y yo me acuerdo que yo me sacaba la leche, como no tomo leche, estaba en la incubadora, yo me acuerdo que yo me sacaba la leche, pero para nadie, entonces yo me puse a llorar un día y yo me acuerdo que llegó esta amiga y solo me dio el sacaleche y me empezó a sacar la leche y yo, para acabar, como tú decís, o sea, siempre se lo voy a agradecer y toda la vida se lo voy a agradecer y es como, pucha, chica, es la persona. Yo creo que todas las mujeres tenemos, Catherine, y me encantaría que habláramos exclusivamente de eso, muchas veces el orgullo no nos permite pedir ayuda, el orgullo no nos permite pedir ayuda y hay muchas personas que también están o quieren estar dispuestas a ayudarnos sin esperar nada a cambio. Hablemos sobre cómo solventamos, cómo solucionamos o qué nos mentalizamos para poder dejar al lado el orgullo para pedir ayuda. Fíjate que, y son dos tipos de orgullo, ¿verdad? El orgullo de que, no, porque, es que no quiero molestarlo, por no querer incomodar, como por la pena, que no quisiera, me da pena. Y el otro orgullo de, no, sí, que yo puedo, yo tengo que poder, yo soy autosuficiente. Entonces, realmente, este orgullo es tan insano porque una de las primeras recomendaciones que yo doy a toda mujer embarazada o a mujer que está, pues, todavía que acaba de detener a su bebé, es busque apoyo. Sí, acepte ese apoyo que le llegue, aunque le dé pena, acéptelo, porque es súper importante que nos podamos sentir apoyadas, que nos podamos sentir cuidadas. No te imaginas yo cuánto deseaba poder tener alguien que me hiciera algo de comer, una sopa, algo, pues. Entonces, el poder aceptar esa ayuda que te llega, realmente es tan rico y siempre hay personas alrededor de nosotros, solo tenemos que observar, tenemos que ver bien quiénes están a nuestro alrededor para podernos ayudar, que quizás no nos lo ofrecen, porque como, pues, tenemos la pinta de fortaleza, de que todo está bien, no nos dicen, hey, Catherine, toma, no tiene la iniciativa, porque tenemos la pinta de estar bien. Pero nosotros sabemos que no es así y es súper importante que nos podamos acercar, nos sentemos, nosotras respiremos y aceptemos que necesitamos esa ayuda, que es súper importante para nuestro estado emocional, porque, pues, acuérdate que mamá feliz, bebé feliz. Si la mamá está bien, el bebé va a estar bien. Yo necesito esa ayuda para estar bien, pues, esa ayuda también va a servir para que mi bebé también esté bien. Entonces, es súper importante que nos dejemos ayudar, nos dejemos consentir, que por un momento, pues, dejemos el orgullo ahí guardado en un lado y nos pongamos a ser consentidas. Fíjate que hay algo que uno siempre lucha por querer hacer bien las cosas, por querer ser la mamá perfecta, por querer llevar un embarazo perfecto, porque como leía esto y supe que esto era bueno, yo lo tengo que hacer. Entonces, hay momentos en los que podemos como saber bajar un poquito la guardia y saber que nos podemos equivocar, porque nos vamos a equivocar, que vamos a cometer errores, que hoy no voy a querer lavar la ropa del bebé porque no tengo ganas, que hoy no voy a querer hacer lo que hacía porque quiero hacer otra cosa y darme la oportunidad, fíjate, de trabajar en mi autocuido, de hacer cosas que yo quiero, porque eso es súper importante. En el posparto, pues, el 80% de mujeres sufren el baby blues o leve depresión posparto, que dura de 10 a 15 días. Y es una tristeza que no se puede explicar, un llanto que no te puede explicar por qué, pero pasa, está ahí, porque pues como hay tanto choque hormonal, ¿qué pasa? Y si nosotros no nos cuidamos de esos 10 a 15 días, luego esto se puede convertir en algo más fuerte, en una depresión posparto, ¿no? Que ya eso, ya son sentimientos, irritabilidad, angustia, llanto en controlable por mayor parte del tiempo durante el día, miedo de hacerle daño a tu bebé, miedo de quedarte sola con tu bebé, sentirte incapaz de cuidarlo. Entonces, para poder evitar todo eso, es súper importante que nos conectemos con lo que estamos sintiendo, que pidamos ayuda, que seamos, que sepamos que somos seres imperfectos, que nos podemos equivocar en la lactancia materna. Bueno, algo que a ti te pasó también con el extractor, buscar ayuda, buscar consejos, porque pues para nosotras es como todos nos dicen que todos podemos dar de mamar, que es algo tan fácil y realmente yo pensé que era tan fácil, pero me costó tanto, un mes, poder tener un agarre con mi bebé, un mes. Es algo de lucha, de esfuerzo, que es de verdad riquísimo poderte conectar con tu hijo, poder tener esa bendición de poderlo hacer, pero saber y darte la oportunidad de que sí es difícil para algunas mujeres, hay otras que son lecheras y que pueden a la primera porque les enseñaron, porque lo vieron, porque lo leyeron. Unas que no, porque pensamos que era tan fácil que ni siquiera nos dejamos ayudar. Me quisieron llegar a ir al hospital y yo dije, no, después, porque eso es fácil, todas las mujeres pueden. Y mira, me costó un mes ponerlo a hacer. Entonces... Mira, ahí es como que uno viene y dice, empieza, uno escupe para arriba, ¿vea? Porque uno dice, no, y cómo voy a hacer que, bueno, yo era de esas mujeres que, mira, mi hijo está tocando la puerta, como que, mamá, mamá, mamá. Después vas a estar así más adelante, 30 veces. Entonces, es como que, es como ese momento donde te detenéis y decís, chica, todo lo que dije que no iba a hacer, eso estoy haciendo. Todo lo que estoy, todo lo que... Entonces, ponele que Isaac duerme, somos papás colegio, o sea, duerme con nosotros. Y él tiene su cuarto y todo eso fue como que, y es que el niño va a dormir en su cuarto y es independiente, y él es re independiente, pero yo he decidido, Catherine, que él va a dormir hasta que él, cuando... Es más, ahorita creo que lo besuqueo y me hace, mamá, y no sé si, es como que ya... Yo digo, pucha, no, lo voy a aprovechar ahorita, chiquito, que yo lo puedo mandar y ya después de grande que ya se va de su cuarto y todo. Pero es una decisión que yo he tomado, igual que el pecho, o sea, yo solo vi, ¿qué? No, tres semanas de pecho y de ahí nos toca ir a trabajar. O sea, esa es una realidad para muchísimas mujeres, ¿sabes? Y ni siquiera es porque el gran cuera eso que iba a tener y la... No, nada que ver, sino que simplemente muchas que nos toca irnos y levantarnos a las cinco de la mañana, ir a trabajar y regresar hasta las siete de la noche y que nos esté criando otra persona. Y así cada cosa, situación como mamá, que es un estrés para muchísimas personas. Y le sumamos ahorita a la pandemia, que estamos pensando en el cuidado de todo, creo que es demasiado. Y una mujer no puede sola y creo que un papá, porque esto no solamente es la mamá, sino que la paternidad también se vuelve difícil cuando tienes un equipo, ¿verdad? O cuando la abuelita está cuidándola mientras la mamá está trabajando, cuando llegan muchas enfermeras, por ejemplo, que pasan en los... Hay tantas cosas y tantas situaciones en este momento que me encantaría, Catherine, para terminar un súper mensaje que puedes darle a muchas mujeres y también a muchos hombres, a muchos papás. Pero sobre todo al final me das tus contactos, porque yo sé que muchas personas necesitan ayuda y tú puedes dar una asesoría o una consulta de forma virtual. ¿Cómo te podemos contactar y cuál sería ese mensaje? Mira, pues primero enfocarnos en nosotras también es súper importante hacer actividad física durante el embarazo si el médico nos lo permite. Ahorita yo sé que estamos en la pandemia, pero hay clases virtuales, podemos nosotros buscar también en internet de forma autodidacta, porque mantenernos ocupadas físicamente nos va a ayudar a poder generar calidad de serotonina, que es la hormona de la felicidad, y nos va a ayudar a poder estar más relajadas en medio de todo esto que estamos viviendo. Fíjate, tratar de tener contacto con personas, con mujeres que también están embarazadas, que han pasado por lo mismo. Bueno, yo tengo un grupo con varias mujeres donde nos podemos reunir, hablamos sobre lo que sentimos, hacemos catástrofe, nos desahogamos, contamos nuestros miedos, nuestras inseguridades. Con el solo hecho de decir lo que siento y de poder expresarlo libremente, con eso te digo que es como que te quitabas una caja de encima. Entonces, es súper importante que busques apoyo entre iguales, entre mujeres que están pasando por lo mismo, y en esta situación de pandemia, que pues no, una mujer que se embarazó hace tres años, no va a tener la misma experiencia ni los mismos miedos que estamos teniendo nosotras ahorita. Esto es una situación totalmente diferente, pero ¿cómo usamos ese miedo para la protección? ¿Cómo lo vemos de una forma positiva? Pues Gigi no pudo estar con Isaac mucho tiempo, yo puedo estar con Shun todo el día, y ahorita termino de hacer esto y voy, me lo abrazo, me lo beso, y estoy con él y me lo pego, y hacemos piel con piel. Entonces, ¿cómo encontramos el lado positivo de todo lo que estamos viviendo, a pesar de todo este miedo, es que empecemos a leer, pero de fuentes que realmente sea información confiable, es buscar amigos, buscarles de apoyo, como ya lo decíamos, el ser comprensivo con la pareja, porque pues mis miedos, posiblemente también mi pareja los tenga, pero no me lo diga, no es porque no siente la misma preocupación, no es porque no sea empático, es porque ¿cómo van a haber dos personas estresadas en la casa? Eso se vuelve un incendio. Entonces, es súper importante que seamos comprensivos en la forma en la que nuestra pareja está experimentando los miedos, y esta situación, porque también está, también dentro de los hombres hay mucha carga, hay mucha presión, y es importante que puedan hablar de esos miedos que están experimentando, y que se puedan unir más como pareja, que haya más comprensión, que haya más empatía entre cada uno de ellos, y bueno, pues hay muchísimas cosas que yo creo que no paro de hablar, porque hay tantas cosas. No, es que hay tantas cosas que yo te entiendo, todavía producción me dice, ey, 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 ya, ya, y es que podríamos pasar hablando hasta 10 horas, y me encanta, pero ¿sabes qué? Estos temas los vamos a ir tocando, y bueno, desde ya todas las mamás, decirles que una mamá feliz, hace a un bebé feliz también en la pancita, pero también parte de la felicidad, que es una decisión definitivamente, es poder sacar lo que uno lleva a la actriz, y uno tiene que llorar, y expresarse, y decirlo, y hacer berrinche, pues hágalo, y sabe que lo mejor, usted a través de las redes sociales puede encontrar a Katherine Centente, y también a través, los números están apareciendo en pantalla, para que usted pueda realizar su consulta, si va al psicólogo, no está loca, señora, tranquila, si va al psiquiatra, no está loca también, así que tranquila, así que de verdad, te agradecemos un montón Katherine, por siempre atendernos, y por supuesto estar junto a nosotros, gracias mamacita, y saludos a ese papacito, ay gracias, un abrazo, cuídense, que estén bien, un beso, gracias Gini, y nosotros continuamos con más de Hola el Salva,